Señores, plata o plomo Yo fui Pablo Emilio Escobar, que diría Pablo Emilio Escobar Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia Pablo Emilio Escobar, señores Plata o plomo 1. ¿Cuál era la comida favorita de Pablo Escobar? Según cuenta Henao en su libro El menú de su marido en la mayoría de los casos era arroz Huevo frito, carne de res asada, tajadas fritas de plátano maduro, arepa, ensalada de remolacha Y un vaso de leche para fortalecer los huesos 2. ¿Qué bebida tomaba Pablo Escobar? Y es que aunque parezca irónico, el capo de Medellín se jactaba de no tener vicios Él no tomaba bebidas alcohólicas Tenía su bodega repleta de botellas de cerveza sin alcohol Que le gustaba saborear en las madrugadas cuando fumaba un porrito de marihuana 3. ¿Qué color de ojos tenía Pablo Escobar? Pablo Escobar, tenía unos ojos penetrantes color marrones 4. ¿Qué le gustaba a Pablo Escobar? Le gustaba el aroma de diferentes fragancias Old Spice de Sulton, botella blanca de 1LT, loción de pino silvestre, loción de Paco Ravane Y su reloj era Casio, no usaba joyas, señala su esposa Pablo Escobar nunca usaba corbata, era simple para vestirse, lo más elegante que usaba era un saco de pana 5. ¿Qué edad tenía la esposa de Pablo Escobar cuando se casaron? María Victoria contó que conoció a Escobar cuando ella tenía 13 años y él tenía 24 6. ¿Cuántas hectáreas tiene la Hacienda Nápoles? La Hacienda Nápoles fue conformada en 1978 por Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria Con la compra a veces forzada de otros predios menores, que luego fueron reunidos en una sola propiedad de cerca de 3.000 hectáreas bajo el nombre de Hacienda Nápoles 7. ¿Cómo era la Hacienda Nápoles? La Hacienda Nápoles Tenía estación de gasolina propia Taller de mecánica y pintura para carros y motos, 27 lagos artificiales, 100.000 árboles frutales, la pista de motocross más grande de América Latina, parque jurásico con dinosaurios a escala Real, dos helipuertos y pista de aterrizaje de mil metros 8. ¿Cuál era el color favorito de Pablo Escobar? Según ella, el color azul era una obsesión para el capo, entre otras cosas, porque le traía recuerdos de su niñez Así estaba pintada la pequeña habitación que ocupó durante su niñez en la finca de sus padres en la vereda El Tablazo, municipio de Rionegro, oriente de Antioquia, dice Henao en su libro 9. ¿Qué zapatos usaba Pablo Escobar? Uno de los grandes complejos de Pablo Escobar era su estatura Usaba zapatos especiales con tacones ocultos de 4 centímetros de altura que mandó a hacer especialmente para él y para no verse opacado por las reinas de belleza y modelos con las que compartía Recordó su esposa 10. ¿A qué hora se despertaba Pablo Escobar? Pablo Escobar Solía acostarse muy tarde incluso madrugaba y debido a eso se levantaba casi al mediodía entre las 11 o 1 de la tarde Bajamos con la moña en colita, no te estoy hablando del pelo de Joa Tengo gente en la nueva barquita esperando un cargamento de Sinaloa Traficamos de noche y de día, como Pablo Escobar lo hacía Soy profesión, me seto a la vía, llevo mercancía a la cama sin un día Traficamos hasta el día ¡Gracias!